Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, a un sagrado que he caído, que de ti siempre ha dormido, de un regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti.